Hola, 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 muy buenas, muy buenas, muy buenas señoras, ¿qué tal os encontráis? Espero que os encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien. El mercado de los videojuegos está efervescente, todos se están moviendo. Ahora mismo se está hablando con respecto a Microsoft y a Xbox, con un gran anuncio hoy de Tito Phil, que si del Game Pass, se está especulando mucho con una segunda parte del Rise, Son of Rome, se está especulando con que Microsoft ha comprado, que si Metal Gear Solid, vete tú a saber, en fin, se están especulando muchas cosas, pero son buenas, siempre son positivas. En el caso de Sony las cosas no van así, no, no funcionan igual. Hay anunciado para mañana, que vamos a estar todos en el directo, en Twitch, Sasselandia directos, en Twitch, que nos lo pasamos siempre muy bien, mañana, a partir de las 9 de la noche, yo voy a estar en directo, para mostraros el mega directo del gameplay del The Last of Us 2, ese State of Play especial que va a haber de 25 minutos, van a hacer igual que con el Ghost of Tsushima, y mañana nosotros vamos a estar todos expectantes, riéndonos mucho, va a ser una fiesta, así que tenéis vosotros, por supuesto, está invitado, todos, o sea, nos lo vamos a pasar muy bien, ¿no? Vale. Pero ya sabéis lo que ha ocurrido con esto de PlayStation Plus, que ahora ponían más trabas a la hora de crearte tu nueva cuenta, para hacer el truquito este de los 15 días gratis, haciéndote 500.000 cuentas de PlayStation Plus. Bueno, ahora eso no podrás hacerlo, porque ahora tienes que vincular realmente una tarjeta de crédito, en fin, te ponen más trabas, y entonces ya la gente no puede hacer eso. Entonces ha salido nuestro queridísimo héroe, que grande que es, el Robin Hood, el Robin Hood, Sonyer, el Robin Hood de la PlayStation, ha salido el gran Hard Murdoch, es que no lo sabía de verdad, no sabía que era Hard Murdoch el que lo había hecho, pero el tío es extraordinario, es un grande, magnífico, qué tío, y yo creo que coinciden en fecha, yo creo que coinciden en fecha. O sea, cuando Sony mete las trabas de lo de PlayStation Plus, la reacción inmediata de Hard Murdoch, de la comunidad Sonyer, con esto de PlayStation Plus, y pone en el título del change.org, porque el tío ha abierto una recogida de firma, para que PlayStation Plus sea gratuito. O sea, que PlayStation Network sea gratuito, que jugar multijugador, que jugar online sea gratuito. Y ha hecho una recogida de firmas. Pero es que, a los muy pocos días, el tío es que casi lleva 100.000 firmas. Casi lleva 100.000 firmas. Y eso la verdad es que tiene bastante, bastante mérito. Yo me alegro muchísimo por la que está liando Hard Murdoch, el tío. Como digo, bueno, su canal, Hard Murdoch, es una persona bastante llamativa. Parece que está loco, pero de loco no tiene nada el hombre. Bastante gracioso, bastante excéntrico, podríamos decir. Y bueno, a mí me resulta bastante gracioso y me cae bien. Siempre me ha caído bien. Y el hombre, pues, de lo que iba a su canal, además de humor, por supuesto, es de hablar de los tejemanejes de Sony, de los truquillos, legalmente, para no tener que pagar PlayStation Plus, o no tener que pagar tal cosa, ¿no? Entonces era como una especie de foco ahí, de resguardo a los Robin Hood de la gente, contra las tropelías de Sony. Pero siempre desde una perspectiva totalmente Sonyer y de gente totalmente pegada a la PlayStation. Eso es más o menos el canal de Hard Murdoch. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí qué es lo que dice el mensaje. Online gratuito en PlayStation 4, sin PlayStation Plus. Los motivos, más que suficientes. Bien. Vamos a ver ahí, Hard Murdoch, por aquí. Hard Murdoch ha iniciado esta petición dirigida a Jim Ryan. ¡Chocolate! 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 ¡Qué grande! ¡Jim Ryan! ¡Chocolate! Muy bien. Vamos a ver qué es lo que dice el bueno de Hard Murdoch. En nombre de toda la comunidad de PlayStation. Y realmente lo hace bien, porque toda la comunidad de PlayStation piensa así. Lo sabemos por lo que ocurrió con la PlayStation 3. Muchísima gente lo que más ponderaba de la PlayStation 3, lo que más ponía de mérito contra la 360, era que el online era gratuito. O sea, para ello es vital. Queremos informarles de que estamos cansados de que nos hagáis pagar PlayStation Plus para poder jugar online. Por eso, desde aquí y en nombre de toda la comunidad de PlayStation, le pedimos que desvincule el online de PlayStation Plus, dejándolo libre para poder jugar con nuestros amigos sin coste alguno. Y PlayStation Plus pase a ser como un servicio opcional para todos aquellos que estén interesados, y no como una obligación para poder jugar online, como lo era en PlayStation 3. Espero que tengáis en cuenta esta petición. PlayStation 5... Esto es interesante. Todo es interesante, pero en fin, lo del final. PlayStation 5 está a la vuelta de la esquina, y su éxito o fracaso dependerá de quien haga mejor las cosas de cara a la próxima generación. ¡Saludos! Y el tío ya lleva casi, casi 100.000 firmas. Vamos, que estas palabras las suscribe efectivamente una gran parte de la comunidad de PlayStation. Doy por hecho que los que no firman es porque no se han enterado de esto. ¡100.000 firmas! ¿Os imagináis por un momento que el online en la PlayStation fuese gratuito? Oye, pues eso sería, fíjate tú, ante todo lo que está lanzando a Xbox, que es buenísimo, ante todo esto de la suscripción y tal, claro, un golpe de efecto sería que para jugar online en la PlayStation 5 no tengas que pagar nada. Pero es imposible, pero es imposible. O sea, así lo único que salvaría es salvar, como es lógico, muchas ventas de videoconsolas. Se venderían muchas PlayStation 5. Mucha gente diría, vale, me compro la PlayStation 5 porque me sale gratis el online. Y esto es un dato objetivo, fuerte, mido y me sale bien. Así que voy a tirar por esto, jugar online gratis. ¿Cuál es el problema? Que la próxima generación, en donde va a estar el dinero, no es la venta de videoconsolas. Es en las suscripciones, es en los servicios, precisamente. Entonces, vamos como contracorriente. O sea, Sony, es que no creo ni que, vamos, se partiría de risa. Ni se va a plantear, no se va a plantear, pero ni de coña lo de poner el online gratuito. ¿Por qué? Porque el futuro, precisamente, está por cobrar por esa clase de cosas. O sea, ya no es la época de la PlayStation 3, en donde ya le vieron, dijeron, esto parece que tiene futuro. Me parece que nos hemos equivocado con esto del online gratuito. Me parece que vamos a tener que empezar a cobrar por él con la misma calidad que al final se ha demostrado con la PlayStation 4. No había subido, realmente, la calidad, ni de los servidores, ni de absolutamente nada. Bueno, en el caso de Xbox, desde la primera Xbox, siempre ha tenido como un aire elitista y como un aire de intentar preservar la mejor comunidad posible. Bueno, supongo que suena casi más a excusa que a otra cosa, pero es cierto que en Xbox hay bastante buena comunidad. Son las comunidades más grandes de videojuegos que hay ahora mismo en las videoconsolas y desde el principio, pues, ser acostumbrado a pagar por suscribiciones, a pagar por el online. Así de sencillo. Hay que recordar que la primera Xbox era capaz de hacer cosas que la Dreamcast, la pobrecilla, lo intentó y pudo. Oye, con algunos juegos estuvo bastante bien. Y luego ya de manera mucho más descafeinada y mucho más aparatosa y mucho peor, la Gamecube y, sobre todo, la PlayStation 2. La Xbox primera, pues, tuvo ese mérito. Tuvo ese mérito lo de tener un online de garantías en aquella época tan pretérita en donde Internet iba como una basura. Sin embargo, ellos sí que te ofrecien algo bastante bueno para videoconsolas. Luego eso, pues, se ha ido ampliando. Que si Xbox Live, que si el Gold, que si ahora el Game Pass, que si esa clase de cosas. No, pero es cierto que la comunidad Sonyer es que no les gusta nada. Que eso no les gusta nada. Ellos quieren su videoconsola. Ellos quieren su videojuego. Sobre todo, quieren huir de chocolate, chocolate, chocolate. Claro, es que lo que va a ofrecer PlayStation 5, si lo pensáis, la única manera ellos que tienen de luchar en un debate dialéctico, es decir, qué videoconsola es mejor o qué cosa es mejor según lo que te ofrece, lo único que pueden tirar es por lo de los videojuegos exclusivos, que eso ya es cuestión de gustos. ¿Por qué? Porque la videoconsola en sí es muchísimo mejor, la Xbox Series X. Las infraestructuras son mucho mejor, la de la Xbox Series X. La retrocompatibilidad, los servicios de suscripción, absolutamente todo. Por todos los lados es mejor Xbox Series X. Entonces, pues bueno, esto sería una alternativa, pero como yo digo, es inviable. O sea, esto no lo va a aceptar Sony perder dinero. No, no, no. Jamás de los jamases. Entonces, como yo decía, o sea, bueno, cuando no creían que había dinero en las suscripciones, pues lo tenían gratuito. Cuando ya han visto que hay dinero, se terminó. Vamos a cobrar dinero por esto. Es como con lo de la piratería. O sea, no tenemos PlayStation Store. Pues tranquilos que la PlayStation 1, PlayStation 2, la PSP, vamos ahí, a muerte, chicos. A muerte. Vamos ahí, piratería a muerte. Pero ya de que vio PlayStation, dijo, vamos a hacer nosotros nuestra propia tienda. PlayStation Store. Se va a terminar. Vamos a erradicar completamente la piratería. Nosotros mismos. ¡Qué casualidad! Ahora que nosotros somos los que manejamos las tiendas, PlayStation Store, ¿qué ha pasado? Pues que se ha terminado con la piratería. ¡Oh, milagro! ¡Sony lo ha conseguido! Hombre, pues porque ya ellos tienen el chiringuito. Ellos ya tienen la tienda. Porque ya ellos son los que cobran. Y ya no les interesa la piratería, precisamente. Entonces, eso, ¿no? Es un poco eso. Por lo que más cobra hoy en día Sony no es ni por las ventas físicas de videojuegos, ni por las ventas de videoconsolas. Por lo que más cobra es por la PlayStation Store. Las ventas que hacen por ahí de videojuegos en formato digital y de lo que son los pases de PlayStation Plus, PlayStation Now o lo que sea. Todo lo que tenga que ver con digital, ahí es donde gana dinero de verdad los de PlayStation. Así que el futuro, lo siento mucho, de PlayStation pasa por cobrar por cualquier cosa digital. Así que lo siento mucho. Pero, pero, está muy bien, está muy bien. Esto es más... Yo más lo tomaría, el bueno de Har Murdoch y a las 100.000 personas que han firmado. Es más como un grito de rabia. Es decir, a ver, que se están haciendo las cosas mal. Lo interpreto, ¿no? No quiero hablar por Har Murdoch, pero yo lo interpreto así. Es como que se están haciendo las cosas mal y que para que vaya bien la siguiente generación con la PlayStation 5 necesitamos que se hagan las cosas bien. Y esto es como lo más evidente, ¿no? Es como... Nos estáis como ahogando, ¿no? Nos estáis como presionando. Como quitando ya incluso lo de los 15 días de PlayStation Plus que no podamos hacerlo. O sea, nos estáis empujando hacia ese precipicio en el que nosotros no queremos caer. Caer en vuestro juego de lo digital, en vuestro juego tal. Hay gente que les gusta mucho, que siempre han jugado a PlayStation, pero que hay ciertas cosas que no quieren pasar por el aro, ¿no? Entonces, pues bueno, lo tienen muy difícil. O sea, lo tienen muy complicado. Pero oye, 100.000 firmas, que son 100.000 firmas de malestar. Es un malestar directo, está claro. Pero me ha llamado mucho la atención la manera enorme que están creciendo las firmas. Enchange.org Están creciendo muchísimo las firmas y me alegro muchísimo de que haya empezado lo de las firmas Hart Murdoch. Muy bien, muy bien. Una grata sorpresa, desde luego. Bueno, vosotros, por supuesto, que lo paséis muy, muy bien con los videojuegos. Yo me lo he pasado, pues bueno, muy bien siempre haciendo estos vídeos. Me lo estoy pasando muy bien con lo que está pasando estos últimos días. Hoy, por ejemplo, otra muy buena noticia para lo que es el público de Xbox, ahí en el Game Pass, Minecraft Dungeons. Oye, que también está a la venta para PlayStation 4, para Nintendo Switch, para PC, pero hombre, tenerlo desde el principio en el Game Pass, el Xbox, pues está muy bien y... que es un muy, muy buen videojuego. Muy, muy buen videojuego. Es muy, muy divertido, que es lo importante y lo han hecho muy, muy bien. Todos son buenas noticias por parte de Microsoft, todos son buenas noticias por parte de Xbox y lo de Sony. Yo me lo estoy pasando muy bien porque cada día pasa algo y... y bueno, esto ha sido hoy lo de la firma, que está siendo bastante gracioso verlo, o sea, cómo ha estallado eso con lo de... con lo de poner trabas a lo del truquito de los 15 días de PlayStation Plus y ya sabéis, dentro de poco, pues también lo que es... el The Last of Us 2, el State of Play... ¡Oh! Eso va a ser maravilloso. Yo, ¿cuál es mi apuesta para ese State of Play? Porque la única apuesta que puedo hacer es por los gráficos, por lo que nos muestran en cada trailer. O sea, más allá de eso, pues ya imaginarnos cómo van a ser las mecánicas, imaginarnos si nos podemos divertir con ese clase de sistema de juego, pero yo creo, con las imágenes de las pasadas, de las que he visto, con lo del downgrade del The Last of Us 2, yo creo que va a parecer, que lo han hecho el videojuego, dos equipos distintos. Un equipo muy, muy bueno, que va a tener unos gráficos maravillosos, el The Last of Us 2, y sin embargo, otra mitad del juego, o sea, en momentos puntuales, pero que sumándolos todos va a ser la mitad del juego, del total, va a tener una calidad entre PlayStation 3, y no lo digo de broma, entre PlayStation 3 y PlayStation 4. O sea, va a haber una bajada brutal en algunas fases de The Last of Us 2, increíble, y yo creo que se debe a un desarrollo errático, morrocotudo. Pero bueno, ya veremos. Vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos, por supuesto, ¡Instant Gaming! ¡Cómo os quiero, Instant Gaming! Siempre tratándome tan bien, me miman, si es que me miman los de Instant Gaming, ¡Me quieren muchísimo! ¡Gracias, Instant Gaming! ¡Son los y los mejores! ¡Muchísimas gracias por tratarme tan bien! Y muchísimas gracias, por supuesto, Animal Crossing, lo tenéis por ahí, de un Eternal Resident Evil 3 Remake, y muchísimas, muchísimas ofertas, y ofertas, en lo que es Instant Gaming, eso es maravilloso, eso es la leche, eso es la pera limonera, ¡Instant Gaming! ¡Viva! ¡Viva, Instant Gaming! Muchísimas gracias por el apoyo que recibo, por parte de la gente, comprando por Instant Gaming, en mi enlace, muchas gracias de corazón, y por supuesto, Amazon, que estoy promocionando últimamente, la Xbox One X, estoy poniendo ahí, un modelo especial, y nada, también tenéis ahí, el enlace, en lo que es el video, muchísimas gracias de corazón a todos, muchísimas gracias, bueno, y en el enlace, podéis comprar lo que os dé la gana, de Amazon, que así también me apoyáis, muchísimas gracias, y nada, que tenemos directos, yo ya sabéis, que estoy todas las noches en Twitch, nos lo pasamos siempre muy bien, y me estoy pensando muy bien con estas cosas, que lo paséis muy bien con los videojuegos, hasta luego, hasta luego, hasta luego, ¡Chocolate! ¡Diam! ¡Pasad!